La selfie noticia a esta hora se encuentra en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, pues se aplazó la diligencia de interrogatorio que estaba programada para este martes en contra de Fernando Pretel, hermano del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, esto por el escándalo sobre un supuesto soborno de 500 millones de pesos para torcer la tutela de Fidu Petrol. La diligencia no se realizó porque el abogado de confianza de Fernando Pretel, el abogado Daniel Peña Redondo, tenía otro compromiso con anterioridad, es así que estaremos muy pendientes sobre la nueva diligencia de interrogatorio. Para más información la puede encontrar en nuestra página web www.lafm.com.co Soy Javier Barragán y esta es la selfie noticia.